¿Por qué mi celular no carga y aparece cargando? ¿Qué tal mis amigos de PCAndroid? Bienvenidos a este nuevo video. Hoy te voy a enseñar a solucionar este problema que muchas de las veces nos ha sucedido. Es más, a mí me sucedió recién que por más que vía que estaba cargando, estaba con el simbolito del rayo ahí en la batería que parecía que estaba cargando, pero en realidad no cargaba nada mi celular. Y ese es un problema muy común que a todos nos ha pasado. Yo lo que traté de hacer es lo siguiente y te voy a indicar. Esto sucede por varios motivos, pero te voy a indicar los más importantes. Tiene que ver mucho con la batería o el cable de la batería en la mayoría de casos. Pero en algunos casos también tiene que ver con el pin de carga, donde tú conectas el cable del cargador en el celular. Ese es el pin de carga. Entonces, hay varias soluciones para poder solucionar este problema y te los voy a decir aquí en este video. Pero antes, como siempre, te pido que te suscribas a este canal, actives la campanita para que te lleguen notificaciones de los videos que voy a seguir subiendo, dejes tu like y compártelo. Dicho eso, ahora sí, comence. Uno de los primeros motivos, como te dije, tiene que ver con el cargador. El cargador tiene que ver mucho. Como te dije, yo tuve el problema. Como ves, yo le cambié de cable porque ese era el motivo. O sea, me tocó cambiarle de cable al cargador que era con el cable original. Me tocó cambiarle porque normalmente estos cables, lo que pasa es que como son, aquí en este cable hay varios cablecitos adentro de este, y puede ser que se rompa uno de esos cablecitos y ya no cargue. Ese es uno de los motivos más difíciles. O puede ser que se rompa aquí en las uniones o aquí en estas partes de aquí. Una vez que pase eso, ya difícilmente no cargue. También tiene que ver con las patitas del cargador. En los casos de los celulares con puerto B8. Como el mío es tipo C, entonces no tiene nada que ver. Pero puede suceder. Una de las cosas también tiene que ver con los contactos de aquí. A veces se dañan y no funcionan correctamente. O los contactos de acá y no funciona ni el cargador. Entonces aquí lo que yo recomiendo es que vayas probando. Pruebes primeramente tu cargador en otro celular. Si ves que no funciona, lo que debes hacer es que debes coger y cambiarle de cable. Cambias el cable, le conectas en otro cargador, digamos conectas otro cable en tu cargador y le conectas al celular. Si funciona, pues bien. Si no funciona, ahora lo que debes hacer es cambiar el cargador. Cambias el cargador y utilizas el mismo cable y conectas en tu celular. Si funciona, pues bien. Si no, pues ya es un problema de tu celular. Porque normalmente ahí hiciste todo con el cargador. Y si no, por más que hayas cambiado de cargador, de cable y sigues sin funcionar, ya es tu celular. Ahora, otro de los motivos y las soluciones que puede ser es la siguiente. Tiene que, lo único y que yo siempre les digo que cuando sucede esto o tienes problemas con tu celular, lo que debes hacer es reiniciarlo. A veces ese pequeño detalle de reiniciar es la gran solución. Lo que debes hacer es coger y reiniciar tu celular y listo. Esto sucede que a veces se queda tu celular como pasmado, como paralizado por información exagerada, por procesos que hiciste tú y se quedó así como bloqueado. Entonces sucede estas cosas. Lo que haces es reiniciar y vas a ver que funciona correctamente. Otro de las cosas que debes hacer es que debes actualizar tu celular. La actualización de software es importante. Y esto lo debes hacer en todos los celulares, no solo en el que creas que es... En todos los celulares, también en todos los dispositivos, computadoras, laptops, como se llama, tablas, debes hacer la actualización. En este caso, en el celular debes actualizar y lo que debes hacer es lo siguiente. Como puedes ver, aquí está mi pantalla y te voy a indicar lo que debes hacer. Vas a ir a ajustes, te vas a ir a ajustes o configuración de celular. Y ahí te vas a ir donde la lupa. Y en la lupa lo que vas a escribir es actualización. Actualización. Listo. Y mira, ahí dice actualización de software te va a salir. Mira, actualización de software. Simplemente pulsas ahí y te va a salir este menú donde dice descargar. Y te dice la última comprobación fue el 14 de septiembre del 2022. O sea, yo lo hice hoy día para ver si tenía actualizaciones. Pero si es que tú no lo has hecho, simplemente pulsa ahí donde dice descargar e instalar. Y ahí te va a comenzar a buscar qué actualizaciones hay. Si no hay ninguna actualización, te va a salir esto, te dice. Su software está actualizado y no hay actualizaciones. Pero si tú no lo has actualizado y aquí te sale, aquí te va a salir un botoncito para descargar. Un botón azul para que descargues la actualización. Y eso es lo que debes hacer, descargar y actualizar tu celular. Y con eso es una de las soluciones que te puede dar y puede funcionar. Y así en el caso de que no ha funcionado eso, lo que yo recomiendo es que formatees tu celular. Es otra de las cosas que puedes hacer. Formatear tu celular. Bueno, antes de formatear, te recomiendo que hagas lo siguiente. A veces la batería del celular está descalibrada. O sea, que no está bien calibrada. Y ese es un problema que puede dar eso de que aparece cargando, pero en realidad no carga. Entonces lo que tú debes hacer es calibrar la batería del celular. ¿Cómo la calibras? Yo en un video que te voy a dejar por aquí o en la descripción de este video, en el primer comentario, vas a ver que ahí te enseño completamente qué debes hacer. Pero en este caso te voy a indicar en resumen. Lo que debes hacer es descargar. Haz que se descargue tu celular completamente al cero. Haz que se descargue. Aunque ahí tienes el riesgo. Tiendes al riesgo de que si te descarga y como tu cargador, puede ser que tu cargador no sea el problema y sea el pin de carga, entonces ahí te jodiste. Pero en el caso de que te toque calibrar, puede ser la calibración. Lo que te recomiendo es que hagas eso. Lo vas a hacer es que se descargue. Este es una solución un poco, como te digo, drástica, pero que muchas de las veces te puede dar funcionamiento. Si no, te recomiendo que primero le formates tu celular, formateas y una vez formatea tu celular, listo, haces esto de calibrar tu celular. ¿Cómo formateas? Pues lo que debes hacer es lo siguiente. Vas a ir a ajustes. Aquí vas a escribir aquí. Restablecer vas a escribir. Listo, en tu celular. Punes restablecer y te vas donde dice restablecer valores predeterminados. Buscas esa opción. Restablecer valores predeterminados. Pulsas nuevamente y ahí te va a salir. Y aquí te va a salir todo lo que va a eliminar de tu celular. ¿Por qué te digo que restablezcas? Porque a veces algún virus se metió en tu celular y lo único que hizo es dañar el sistema o dañar algún archivo que permita que tu celular se cargue correctamente. Entonces, tú lo único que haces es formatearlo para eliminar ese tipo de virus, eliminar esos procesos negativos que está haciendo tu celular y coges y le aplastas restablecer. Formateas y tu celular estará bien ahí. Además, eliminarás virus y eliminarás todo lo que tenga que perjudique tu celular. Lo recomendable es que aquí es que si es que se establece, se va a eliminar aplicaciones, archivos, fotos, imágenes, todo. Entonces, ahí sí. Es como que lo compraras de nuevo. Así va a quedar como que fuera nuevo. Pero si no quieres hacer eso, utiliza el otro método que te digo que es calibrar la batería, que es dejar que se descargue totalmente con el riesgo de que ya no puedes cargarle, por el problema que te digo. Pero ese es el riesgo. Descargas totalmente el celular. Una vez descargado, tratas sin cargarle, o sea, sin conectarle al cargador, lo vuelves a encender y se va a apagar. O sea, como que intenta encenderse, pero se va a apagar con la batería. Nuevamente, vuelves a encender, tratas de encender de nuevo y se va a apagar. Esto es para que toda la batería, toda la energía que te queda en la batería, se acabe, se consuma totalmente. Una vez que se ha consumido, dejas descansar tu celular durante media hora. Normalmente se dice, pero yo lo voy a dejar un día. Lo dejas un día y al otro día le conectas el cargador. Y verás que comienza a cargarse. Pero si es que no comienza a cargarse, por más que utilices cualquier otro cargador, utilizas cualquier otro cargador, buscas y por más que le conectes cualquier otro y no carga, entonces ahí lo que debes hacer es lo siguiente. Si es que ahí está, le comienzas aquí, ese tiene que ver ya con el pin, con este pin de conexión. Aquí, aquí ya es otra cosa. Aquí al momento lo que debes hacer es coger una agujita pequeña y le metes con cuidado, suavemente, y comienzas a limpiar porque a veces está pelusa. Y nuestro cargador, el cable del cargador, a veces no entra bien, es por esa pelusa. Tú al momento de eso, simplemente le sacas todo eso y botas eso, esa basurita, botas, eliminas, y listo, y ahí conectas. Y te juro que ahí va a comenzar a cargar porque ese es uno de los motivos que está sucio por dentro. Te recomiendo que lo hagas suave, como te dije, para no dañar los contactos que hay aquí, unos contactos, lo haces suavito y vas sacando. Y limpias eso, soplas, puedes soplarle para que salga toda esa pelusa. Ese es uno de los métodos y soluciones. Otro método y solución es que si es que ya el pin de carga, por más que le limpies, no funcione, no carga por ningún cargador que le conectes ni nada, ahí lo que yo te recomiendo es que vayas donde un técnico y le hagas revisar. Pero al momento de estar con el técnico, te recomiendo que estés con el técnico siempre ahí. Tú debes estar siempre viéndole lo que hace. Porque normalmente los técnicos tienen la mala costumbre de cogerse las piezas originales de tu celular y cambiarles por las malas o por las usadas y ellos se quedan con las nuevas para utilizar en otros celulares que tienen clientes que le pagan más y así. O los utilizan en sus celulares. Entonces yo te recomiendo que estés pendiente de lo que hace el trabajo. Por más que te diga ya en dos horas, no, te quedas ahí esperando y viendo lo que haces. Porque ese es un problema muy común en estos técnicos. Ahora si tienes tu técnico confiable, pues le haces. Pero si no, puede ser que tengas un problema que le cambie el pin y lo haga, te quite piezas, te las cambia. Si le cambia el pin de carga correctamente, entonces ya conectas y va a funcionar. Pero en último de los casos, yo no recomiendo eso. A mí me gusta que si es que ya se daña una parte del celular, yo mejor compro otro. Vas a decir, vos has de tener plata. No, es que aunque sea un barato me compro pero que funcione correctamente o uno de segunda mano pero le verifico que se funcione correctamente porque ese arreglo que te pueden hacer puede que funcione unos dos meses o otra vez te toque gastar. Puede que funcione unos seis meses o otra vez te toque gastar. Entonces es mejor ya comprarse uno nuevo que te va a durar mucho más tiempo, más años y no necesitas estar pasando este problema. Entonces como puedes ver, esas son las soluciones que te recomiendo. Es muy fácil lo que te digo que hagas. Así que aplícalas, recuerda que puedes ver ese video que te dije. Y eso es todo mis amigos de Presidente. Espero que les sirva este video. Recuerden compartir, suscribirse al canal y nos vemos hasta la próxima. Chao.